¿Qué tal cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos La semana pasada te traje nada más un video Porque pues la verdad tuve cosas que hacer Tuve algunos exámenes, tuve algunas tareas, tuve que hacer otros videos Era mi aniversario con Maura Varias cosas que retrasaron el flujo de trabajo de este canal tan bonito que les gusta Pero esta semana traemos los 3 videos como siempre, así que no te preocupes Pero pasándonos las noticias del día de hoy tenemos cosas como Muchas, pero muchas noticias de Call of Duty Así que quédate sentado porque neta se viene algo buenísimo Que Aquaman llega a Fortnite y Fortnite se inunda Y Margot Robbie contra Scarlett Johansson Así que nada, hágale con el video Como te lo dije, la primera noticia tiene que ver con Call of Duty Call of Duty en específico Warzone La primera cosa que es como la menos impresionante de las 3 Es que Warzone va a migrar también a Playstation 5 y a Xbox Series X Ok, esto ya está totalmente confirmado Dijeron que si se va a migrar para estas consolas Y que va a seguir evolucionando y actualizándose dentro de las consolas Así que no te preocupes, hay Warzone para rato No sé qué decirles primero de estas dos Porque las dos están igual de interesantes e igual de picantes Y neta está increíble A ver, Warzone es un juego muy bonito Que ya tiene solos, tiene tríos y tiene squads Pero que no tiene, no tiene dúos Pero ya vienen en camino No nos dijeron cuándo Pero ya dijeron que muy pronto Van a estar los dúos disponibles en este juego Así que ya no importa si juegas tú solito Si nada más tienes un amigo Si solo tienes dos Si solo tienes tres No importa porque ya vas a poder jugar de lo que sea Así que prepárate para divertirte mucho Y la otra es algo todavía más impresionante Porque no solamente se viene el modo de dúos Se vienen modos especiales Así es Dataminers se encontraron en las carpetas del juego Que se vienen nuevos modos especiales No se sabe ni para cuándo vienen Ni si van a estar todos al mismo tiempo O van a ser por tiempo limitado Como lo que fue lo de las escopetas Y los snipers Pero son modos que se vienen buenos Hay unos que se me antojan mucho Y hay unos que me gustaría que se quedaran por siempre Por darte unos ejemplos Hay uno que es Battle Royale Clásico ¿A qué me refiero con clásico? No hay respawns No hay compra de objetos No hay nada O sea literal Zumba Royale Normal y ya Está chingón Hay otro que es El Gulag solamente se abre hasta el tercer círculo O sea cuando se está cerrando el tercer círculo Hasta ahí Es cuando se abre el Gulag O sea que te das de madrastro Otro que es Gulag infinito Que no sé Si se refiere a que es infinito Que puedes respawnear mil veces O sea cada que te mueres peleas O si que cuando te mueres Aunque te mueras así Hasta el último segundo O que solo puedes respawner una vez Pero no se cierra el Gulag O sea ves que cuando ya está como en el penúltimo círculo Se cierra el Gulag No entra nadie más No sale nadie más Pues bueno Lo mismo O sea que Llegues hasta el final de la partida Y aún así Si te matan así un segundo Antes de que acabe todavía el Gulag O sea no sé si se refiere a eso Pero que nada más es una oportunidad No sé Esto está un poco extraño Te voy a dejar por acá los otros O sea para que los veas con detenimiento Y como puedes ver Hay unos que están bastante divertidos Como el de realismo Que es literalmente sin mapas Sin ver cuánta munición tienes Y todo eso Eso está interesante No sé Se ve muy bueno La neta estas novedades de Call of Duty Se ven increíbles Y estoy muy emocionado por ellas Los que seguramente van a jugar El Call of Duty En la nueva generación Y ahorita Son los Lesman Bros Que nos dicen lo siguiente Hola Wolfers Somos un canal de dos hermanos Dedicados al gaming Queremos vivir de esto Porque lo amamos Ayúdanos a llegar a mil suscriptores Porfa Por favor vayan a ver A Lesman Bros Tienen contenido súper variado Tienen campañas Tienen multiplayer Tienen de todo Y son muy 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 buen canal para ustedes Por favor vayan a verlo The Last of Us 2 Ya aparece novela Porque están haciendo cosas Por todas partes O sea hay un desmadre Que si tratan mal a sus empleados Y no les pagaron Y que por eso les revelaron Y filtraron el juego Muchas cosas Que están diciendo Y circulando Pero hoy te voy a traer La exclusiva Y te voy a decir Que nada de esto es cierto Porque pues Es mentira Hay reportes De que si pagaron E incluso les dieron Como un Health plan O sea como O sea como un plan Por si tienen algún tipo De complicación Para medicinas O todo eso Ahorita en lo del COVID Para que se fueran tranquilos A sus casas Y la segunda cosa Que te tengo que decir Es que según Algunas fuentes Según un periodista Muy importante De videojuegos Que no pasó nada De lo que están diciendo De que empleados Filtraron el juego Porque estaban enojados Y eso Sino que fueron hackers Y que fueron hackers Que encontraron alguna Así una forma De penetrar El sistema de seguridad A través de una versión Early del juego Porque se cree Que esa es una versión Early Porque todavía tienen Los códigos y todo Donde los programadores Estaban viendo Cómo corría Entonces Dicen que esto Fue lo que pasó La verdad No te puedo asegurar Si sí o si no Digo no soy Dios No sé qué pasó No soy Naughty Dog No soy los empleados No te puedo decir realmente Pero la información Que hay es que Apuntan a que no fue esto Pero claro Pues si quisieran Tapar algún tipo de escándalo No dirían Ah sí Simón Si fueron nuestros empleados ¿Sabes? O sea No Pero Pues también puede ser O sea Tampoco hay que tomarlo Por el lado Así de Ah sí No le pagan No sé qué También puede ser Esta versión No lo sabemos Nintendo Retrasa su Nintendo Direct Hasta quién sabe cuándo Dijeron que no están listos Para en junio Dar una conferencia Como la querían dar En la E3 Y que todo fue por el coronavirus O sea Que si hubieran estado listos En un escenario normal Porque pues Los trabajadores Hubieran estado bien Y todo Pero las complicaciones De trabajo Desde casa Fueron muchísimas Retrasaron muchísimos procesos Y no van a estar totalmente listos Así que Prefieren darte un buen Nintendo Direct Un poquito después Para que no te quejes Para que no digas Ah que feos juegos No sé qué Entonces no te alarmes Si es que en junio No sale ningún Direct La verdad yo estoy muy triste Porque el evento Que más aprecio Siempre es el de Nintendo Entonces Pues me quitaron Una parte de mi vida Scarlett Johansson Contra Margot Robbie Es algo real Y no solamente ellas Hay muchísimas actrices Que se sumaron A la iniciativa De Zoe Y para quien Se lo pregunta No, no es Zoe 101 Es Zoe Bell Es una Coreógrafa Por así decirlo De escenas de acción Y también es doble de acción Y es como Una de las consentidas De Quentin Tarantino Y ella Hizo algo súper chingón Porque juntó Muchísimas actrices Que tienen papeles Pues en alguna Que otra película De acción Y pues que saben Hacer stuns Saben pelear Y todo esto Pero bendita muchísimas O sea te voy a dejar El link del video Aquí abajo Neta está increíble Te lo pondría aquí atrás Pero copyright Hizo un film Como de una película Como de una pelea Entre todas estas actrices Y le quedó Verguísima O sea neta La edición está Impecable Es impresionante Porque O sea está cañón Editar esto Porque cada quien Lo grabó Como quiso Con su celular Con lo que tenía Sabes O sea estuvo Muy muy cañón Y la neta Quedó increíble O sea Está perfecto Te lo voy a dejar Aquí en la descripción Es un video muy bueno Dura 5 minutos Así que velo a ver Prepárate para que te la encajen Porque los juegos Van a costar Muchís De este año O bueno Es lo que se está viendo Ahorita Como tú sabes Acaba de salir El nuevo trailer De Assassin's Creed Valhalla Que la verdad Se ve increíble O sea si no lo has visto Velo a ver Es una belleza De trailer Y pues obviamente Salió la preventa Disponible Para que lo apartes Y nada más Adivina cuánto cuesta Cuesta 1700 pesos 1700 pesos O sea Neta es Muchísimo O sea No te imaginas cuánto O sea Para que te des una idea Los juegos salen a 60 dólares Y 60 dólares Eran 1200 pesos Y hace Tres meses Costaban 1200 pesos Los juegos ¿Cómo es posible Que ahorita cuesten 500 pesos más? O sea Y juegos Que ya estaban Desde antes También están subiendo Su precio Obviamente Esto no solamente Es por el coronavirus O por la inflación O lo que sea Sino porque hay Mucha variabilidad En el precio del peso Frente al dólar Y esto pues está afectando A todas las industrias Del mundo No solamente Los videojuegos Se espera que esto Se regule un poco Y que no llegue a costar 1700 Y que en realidad Se quede como en 1500 Que es en lo que ya estaban Más o menos Pero pues Que poca madre Que ya por jugar Te va a costar Lo de una edición especial Un juego normal O sea Esto está muy Muy cañón Neta Está increíble Pero pasando A buenas noticias Te tengo Muy buenas noticias Respecto de Fortnite Porque hay dos Cosas padres La primera es que Gracias al Made the Fort Be with you Regresaron los sales Láser Y esto va a ser increíble Para algunos Y una popó Para otros Porque estaban muy rotos Así que Prepárate Porque según esto Van a estar Hasta el 7 de mayo O hasta el 6 de mayo Así que Pues disfrútalos No te naces tanto Si te matan con ellos Y no te preocupes Y la siguiente Tiene que ver Con la temporada 3 Como te dije Ya había algunas especulaciones De que se iba a inundar Todo 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 Fortnite Se va a inundar Áreas que no están con agua Van a tener agua Va a haber nuevos vehículos Como por ejemplo Vas a estar arriba De un tiburón Y otras cosas Así muy extremas O sea Según Los rumores Y acompañando Esta nueva temporada Así como lo hizo Deadpool Ahora lo va a hacer Un superhéroe de DC Y yendo con la temática De agua Va a llegar Aquaman Aquaman va a llegar Directo a Fortnite Y va a estar ahí Nadando contigo Y va a ser una skin Muy bonita Así que Tendremos el hermoso Cuerpo de Jason Momoa En un render digital Para verlo para siempre Entonces Aquaman Es muy posible que llegue Es muy posible que se inunde Todo en Fortnite Así que ten cuidado Seguramente va a jugar La nueva temporada de Fortnite Es el siguiente enchufe Que nos dice lo siguiente Hola Vengo que se suscriban A mi canal Marisky Hago videos Con unos amigos Y mi meta son Mil suscriptores Por favor Lleguen Caiganle Suscríbanse Por favor Vayan con Marisky 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 No sé Marisky Vayan con él Por favor Está su link aquí En la descripción Vayan a verlo Que si no lo hacen Se van a perder De mucho contenido bueno Pero hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que por favor Sigan viendo los videos Y nos apoyan en el canal Es muy importante También vayan a ver Wefares Normal Wefares News Todos los Wefares Porque Tenemos contenido para ustedes Los queremos Los amamos Bye Música 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 Música